Hace muchos años. Cerca de Jerusalén había un pequeño pueblecito llamado Belén. Sus gentes eran tranquilas, apacibles, humildes. Al alba, cuando los fogones de mesoneros, herreros y panaderos comenzaban a prenderse, nadie imaginó que aquel día frío 24 de diciembre una estrella se aparecería en el cielo y otra en la tierra. Los leñadores madrugaban para cortar árboles y así partir leña para estar calientes durante aquel frío invierno. Junto al río, las madres aseaban a sus hijos y también aprovechaban para lavar la ropa. Junto a ellos, las pescadoras aprovechaban para pescar peces. En el castillo, el rey Herodes descansaba junto a sus guardias, feroces como ninguno. Las alfareras trabajaban el barro y la arcilla. La carnicera limpiaba la carne y la troceaba. Mientras tanto, las zapateras arreglaban las botas y lustraban los zapatos de sus clientes. Por fin, había llegado el momento en el que los pastorcillos podían almorzar. Compartiendo con alegría su comida los unos con los otros. Aprovechando la lana de sus ovejas, las hilanderas y lavan. Algunas cerca del río. Y otros en el mercado, Donde vendían su género. En el puesto contiguo, una frutera anunciaba voces su mercancía. El herrero trabajaba afanoso, forjando herraduras, espadas y otros utensilios. Y la alfarera que junto a él estaba, anunciaba orgullos de su mercancía. Lo que nadie imaginaba era que aquel día una joven pareja entraba en Belén con mucha, mucha urgencia, pues ella estaba encinta. Pero no estuvieron solos. Ángeles del cielo vinieron a acompañarles y guiarles por su camino. Los ángeles les buscaron y les buscaron y les buscaron por todo Belén. Mas no les encontraron. Los ángeles visitaron una taberna, confiando en que los mesoneros hubieran dado una habitación a José y María. Ellos, muy afanados de sus quehaceres, les dijeron que no tenían habitaciones libres y que les habían dejado quedarse en el establo. Los ángeles fueron corriendo a su encuentro para descubrir que ya se había producido el milagro. Llevaron la buena nueva a unas panaderas y les encargaron que hornearan tres hogazas de pan. Se aparecieron también ante unos leñadores y les apremiaron para que cortaran leña y prepararan una gran hoguera cerca del establo. Pastorcillos de toda la región, sabedores ya del milagro por los ángeles, corrieron a hacerle ofrendas al niño. Y no fueron los únicos. Tres sabios de Oriente decidieron emprender un viaje siguiendo una estrella y así ofrecer al niño oro, incienso y mirra. Y bueno, ya sabéis el resto. Os queremos desear una feliz Navidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!